¿Qué tal? Buenos días. Llevo una semana que veo noticias judiciales que, claro, luego tú te acuerdas del Partido Socialista y de Podemos, acusando de loafer, ¿no? Y de que los jueces fachas y de que no sé qué. Hijo de, te da que pensar. Lo último que hemos visto en la Audiencia Provincial de Madrid es que Rafael Amargo ha salido de la cárcel y ha sido declarado inocente, no inocente, sino que las pruebas que habían recabado contra él, pues parece ser que no habían sido recabadas con todas las garantías procesales, lo cual no discuto y Rafael Amargo pues ha quedado en libertad, pero justo después de unas declaraciones cuando menos pintorescas. Así que vamos a analizar un poquito lo que está pasando últimamente en la Audiencia Provincial de Madrid. Y ya sabe. Pero recuerde, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómplelo. Esto decía Rafael Amargo en una de sus salidas por un permiso penitenciario. Con lo cual, quien tenga que pagar algo... Además, ahora que he tenido mucho tiempo de ver la televisión, hay como un tema como entre uno y las mujeres de uno y las mujeres de otro, ¿no? Quiero decir, ¿qué está pasando en los gobiernos? ¿Tú qué crees que pasa? Oye, ¿qué creo que pasa? Pues que el poder es muy malo, porque tener poder es muy fácil abusar de él y creerte que eres el rey del mambo. Entonces, tener poder es muy malo, con lo cual... Claro, es que es optimista, ¿no? Sí, y entre otras cosas también, resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. ¿Y a ti eso qué te quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. El juicio empezó hace cuatro años. Hace cuatro años, en plena pandemia, la policía ve que hay un trasiego de gente en el portal del Rafael Amargo, en el que entran y sale gente después de unos minutos, cuando todavía estábamos confinados. Ven que uno de los colaboradores, el chico para todo de Rafael Amargo, va, se ve con otras personas, va en un VTC a hacer un servicio a domicilio de lo que sea, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer escuchas telefónicas a Rafael Amargo, a su entorno y todas estas cosas. Se produce la instrucción, se recaban todo tipo de pruebas y, bueno, y la fiscalía acusa. Le piden como una banda organizada y le piden nueve años de prisión a Rafael Amargo. Dicen, básicamente, que hay un grupo de personas que se han concertado, que están traficando con drogas y que ese tráfico de drogas ha servido para pagar la carrera artística de Rafael Amargo. Él lo niega en todo momento y dice además cosas muy simpáticas, como que la gente de su casa salía con menos droga de la que llegaba, que él sí tenía un problema de dependencia del que se ha tratado en Soto del Real, pero que realmente él no traficaba con drogas y que era todo un montaje de algún jefe de policía cercano a Villarejo. Villarejo siempre está en todas estas historias. Solo te robo unos segundos para recordarte que este vídeo está patrocinado por Procis, la empresa líder en suplementación deportiva y comida saludable. Sabes que tienes un 10% de descuento en toda la web con el código LEURO. Ya sabes, en la web de Procis. Bien, Procis. Él estaba en libertad a la espera de juicio con la obligación de ir a firmar. Bien, no fue a firmar en un par de ocasiones al juzgado y por eso fue ingresado en Soto del Real. En uno de los permisos que sale de Soto del Real, Rafael Amargo dice las cosas que dice sobre las saunas gays del padre de Begoña Gómez y que sobre uno que trabajaba en su casa, hacía descort en los locales de prostitución, llama él, del suegro del presidente del gobierno. Bueno, pues curiosamente, poco después de esto y después ya os digo de cuatro años de instrucción, de investigación, etcétera, etcétera, pues resulta que se le niega validez a las escuchas telefónicas. Lo que se viene a decir es que no estaba suficientemente motivado esa medida restrictiva de libertades fundamentales que consiste en la violación de la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Tiene algo que ver? No lo sé. Yo siempre creo que los jueces y magistrados actúan en conciencia y solo dedicándose a la ley. Puede ser una coincidencia que justo, ahora justo, un par de meses después de que Rafael Amargo hiciera esas declaraciones y prácticamente amenazara a la presidencia del gobierno con desvelar cositas sobre las saunas y los negocios de prostitución del padre de Begoña Gómez, pues que salga esta sentencia. Pero yo puedo hablar de mi experiencia, de la que tengo yo, de lo que he vivido en persona, en la Audiencia Provincial de Madrid. Son dos asuntos, aparte de este Rafael Amargo. El primero, con Sergio, con un tío blanco hetero, en el que una activista feminista le había llamado muchas cosas, entre otras, violento con las mujeres y que evidentemente, en primera instancia, fue condenada por una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por ello, con el informe favorable también de la fiscal, que la fiscal también pedía la condena por una intromisión ilegítima en el derecho al honor, porque entendíamos todos que decir que alguien es violento con las mujeres es una intromisión. Bien, pues la Audiencia Provincial dijo que no, además en una sentencia prácticamente sin motivar que está recurrida ante el Supremo y que yo, sinceramente, la veo bastante inconsistente. Y la segunda que he tenido, el segundo contacto que he tenido con la Audiencia Provincial de Madrid, es una condena a Cristina Segui, también recurrida ante el, que se va a recurrir ante el Supremo, en el que le acusa a Cristina Segui de que decir cosas como que, que bueno, que insinuar que el señor Ábalos acudía a la prostitución, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Parece curioso que llamar a alguien violento con las mujeres, no, no lo considero una intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero que decir que consume prostitución, si sea una intromisión ilegítima en el derecho al honor. ¿Y cuál es la diferencia en estos dos asuntos? Bueno, que uno es un youtuber de derechas y el otro era un ministro de izquierdas. Entonces, yo no voy a negar, yo no voy a decir que esta Audiencia Provincial de Madrid no haya actuado de una forma absolutamente transparente y que crean y que lo hayan hecho de una forma, pues, en fin, creo que ellos aplicaron el derecho conforme a su más leal saber y entender y no voy a acusar ni de prevaricación ni de que nadie haya hecho lawfare contra la derecha o a favor de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero, hombre, lo que no me negará a nadie es que, desde luego, la Audiencia Provincial de Madrid hace de todo menos lawfare contra la izquierda. Es que tú ves ahora a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias acusando de lawfare y a mí me recuerdan a Maradona y a Julio Alberto en los partidos de no a la droga. Dicen lawfare, lawfare eres tú, lawfare no es nadie. Pero, como siempre, en este canal vamos a defender siempre, en todo momento, las resoluciones judiciales. Yo entiendo que son ajustadas a derecho o, por lo menos, el derecho ya sabemos que el derecho no son matemáticas y que para los casos claros está la ley y para los casos dudosos están los juicios y que uno no tiene por qué estar de acuerdo con todas las resoluciones judiciales. Ahora bien, lo que no me pueden decir después es venirme cuatro mamarrachos a decirme que es que hay un sesgo de derechas en la judicatura, que la judicatura que solo llegan los niños de familias bien, que solo, en fin, y que luego se produce, pues que son de derechas y tal, como dijo el periodista fake Ignacio Escolar. Lo digo periodista fake porque no tiene el título de periodismo. Bueno, fue absolutamente incapaz de terminar la carrera de periodismo y está donde está porque el papá era Arsenio Escolar. Bueno, pues lo que no me puede decir esta gente después es que hay una judicatura de derechas, que hay un sesgo derechista en la judicatura y que por eso dan las sentencias que dan. Desde luego, en la audiencia provincial de Madrid, yo estoy convencido de que eso no sucede. Y poco más que decir. Daros las gracias como siempre a todos los que apoyáis este canal, a todos los que me apoyáis por Bizum, que me hace mucha ilusión cuando lo recibo porque además me dejáis mensajes muy cachondos. Poned por favor el nick en el que interactuáis en el canal porque así puedo saber de quién se trata. Daros las gracias a todos los que me apoyáis en Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits. Muchas gracias a los que dais like a los vídeos, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os mandaría escuchar discursos de Pablo Iglesias. Muchas gracias a los que compartís los vídeos en vuestras redes sociales y sobre todo muchas gracias a todos los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos directo con Frank West y con Cristina Seguí, que son muy divertidos y que los ponemos solo para miembros. Hay mucho material para miembros en el canal que creo que merece la pena lo poquito que cuesta hacerse miembro y además a nosotros nos ayudáis muchísimo porque nos da un chute de euforia cada vez que hay un nuevo miembro del canal. Así que ya sabéis, un saludo y hasta mañana.